Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Quédate en casa, Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Aquí estamos en el programa 100% de América para Hinchas de Verdad 12 años al aire y ahora con ustedes todas las semanas Como es habitual, los miércoles 8.30pm y en las diferentes redes Estamos en nuestro canal de Youtube, estamos en Instagram como Furia Roja TV 2008, Twitter y nuestra página oficial en Facebook como Furia Roja TV Este programa oficial para los hinchas de América en Cali, Colombia y a nivel internacional Tres temas para hoy, América, Fútbol Colombiano, Di Mayor y La Liga Femenina Vamos a abrir con América a nombre de Laboratorio Acacias en Cali Que tiene la prueba para coronavirus en el 486-3686 Marca ahora mismo 486-3686 Laboratorio IPS Acacias en Santiago de Cali Igualmente estamos con Café Águila Roja, calidad certificada, tomémonos un tinto, seamos amigos Y con NEA en televisión que graba todo en HD, todo en alta definición en el 334-4672 Primero América y es que queda exactamente un mes para que se vence el contrato de Guimaraes Y sus acompañantes, Juliano y Rodrigo Poleto, el perforador físico del cuerpo técnico de América Está fuera del país, por ejemplo Guima está en Costa Rica, Poleto está en el sur de Brasil Pero igual están trabajando todos con las aplicaciones, con Zoom, vía WhatsApp Y todos trabajando con los 33 jugadores que en ese momento tiene América en su equipo profesional Falta un mes para que se vence el contrato de Guimaraes El 15 de junio se termina Están conversando hace varias semanas ya Tulio Goldman, Mauricio Romero con el representante del técnico No ha habido un acercamiento O en este momento, en este momento no hay un acuerdo económico para renovar La intención es esa, obvio Guimaraes en poco tiempo ha hecho mucho Al equipo lo sacó campeón, lo tienen Copa Libertadores La última presentación fue muy buena El 10 de marzo con América ganó en condición de visita en Chile a la U Católica y demás O sea que hay argumentos para renovarle al técnico Guimaraes Pero todo depende del factor económico Estaremos atentos, quedan cuatro semanas, los diálogos continúan Y la idea es que las partes se acercan para llegar a un feliz término Y que Guima se pueda quedar una temporada más que lo que la Junta Directiva América quiere Hasta junio de la temporada 2021 En el tema de jugadores, varios negocios pendientes Que a raíz de este COVID-19 del coronavirus Son transferencias, operaciones que quedaron congeladas Gustavo Carvajal tiene una oferta muy buena para ir a Europa En el mes de abril Pero todo digamos que quedó frío Con este tema del COVID La misma situación para el Ratón Quiñones Lateral derecho tiene dos propuestas de Europa También era la idea hacer el negocio en junio O sea el mes que viene Pero con esta situación, fronteras cerradas La Liga aún no comienza Esperando que comience la Liga de Alemania De Italia, de España e Inglaterra Para que se mueva un poco más el fútbol en Europa Y se mueva, se quite la bolsa de jugadores A nivel del fútbol internacional Carlos Sierra también tiene propuestas Para cambiar de equipo Pendiente del tema de las seis personas Son seis que se le pese el contrato en cuatro semanas Guimaraes, Pizano, Rangel, Zuluaga, Héctor Quiñones, Pedro Franco De ese listado, pues Guimaraes Que es el, digamos así El que más interesa a la afición Porque es el técnico Sigue las conversaciones Pero en ese listado también hemos conocido Extraoficialmente que hay dos jugadores De los cuales no van a continuar con América Y le van a recibir su contrato Hacemos la primera pausa En Furia Roja TV A nombre de Acacias Laboratorio En el 486-3686 Llame y consulte En los múltiples servicios Que tiene Acacias Laboratorio en Cali Y el más importante En este momento La prueba contra el COVID-19 Le hacen la prueba Y en tres horas Le entregan sus resultados Llame ahora mismo 486-3686 Extensión 100 y 101 Café Aguila Roja Calidad certificada Ineal Televisión en Cali Grabamos todo tipo de eventos Además transfer Si usted tiene cassette viejo De beta, de VHS Puede hacer una transferencia Convertirlo Pasarlo a una memoria Pasarlo a un DVD Y todo eso lo consigue En el 334-4672 Una pausa Y regresamos Para seguir hablando De fútbol de la de Mayor Aquí en Furia Roja TV Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A DVD Teléfono 334-4672 Mamita Mamita Te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor que no tiene fin Café Águila Roja Te acompaña con cariño Gracias por seguir con nosotros Continuamos en Furia Roja Quédate en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Te acompaña El fútbol colombiano Todavía Digamos que una expectativa Cuando va a tener fútbol De la A De la B Y la Liga Femenina Ya se ha pronunciado El ministro Ernesto Lucena Primero diciendo Que es posible Que el próximo mes de junio Los equipos vuelvan a prácticas De manera individual Los 36 clubes Pero individual Y después gradualmente Los equipos podrían Volver a prácticas De manera grupal Para tener Balombie en Colombia En agosto A puerta cerrada Ojalá se dé Por el bien De todos los que estamos Bajo esta carpa del fútbol Por el bien Del balompié Profesional en Colombia Ha dicho Ernesto Lucena Dos aspectos muy importantes Uno El torneo colombiano O el campeonato No podrá ser Todos contra todos No podemos tener 20 equipos Viajando por todo el país Hay que bajar El riesgo de contagio Entonces la idea Es hacer de cuatro ciudades Y hacer el campeonato En la A y la B Sonal Cuatro ciudades Cinco equipos Para cada uno Y ahí tendríamos Los 20 equipos De la A Y cuatro equipos Con cuatro ciudades Mejor cuatro ciudades Para cuatro equipos Cada uno Para los 16 equipos De la B Esa es la idea Que maneja El ministro del deporte El doctor Ernesto Lucena Sin embargo Siguen con el tema De protocolo De la sanidad Siguen las conversaciones De los presidentes De los clubes Con el doctor Lucena Con el doctor Fernando Ruiz El ministro de salud Di mayor y federación Todos queremos Que el fútbol regrese Pero con absoluta seguridad Con sanidad Y los protocolos Para que nadie Del fútbol colombiano Se vea contagiado O perjudicado Con este fatal coronavirus Vamos a hacer una pausa Con ustedes Con Café Aguilar Roja Con Laboratorio Cáceres Con Neal Televisión Y al regresar También vamos a hablar Un poco De la liga femenina Que es una expectativa Porque este año El fútbol de damas No alcanzó a empezar Y la idea es que tengamos Fútbol femenino En agosto o septiembre Terminada esta temporada 2020 Pausa Y volvemos Mamita Te quiero Con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar Siempre conmigo Gracias por hacerme Tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor Que no tiene fin Café Aguilar Roja Te acompaña con cariño Laboratorio Acacias Y PS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42 A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Pasamos Sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A VVD Teléfono 334-4672 Continuamos En Furia Roja Televisión Recuerden que estamos En todas las redes sociales Así como Furia Roja TV Muchas gracias Tenemos más de 90 mil Seguidores En las diferentes redes sociales Canal de YouTube Estamos en Facebook En nuestra página oficial En Twitter también Y en Instagram Como Arroba Furia Roja TV 2008 O 2008 Ahí estamos Un saludo para todos los americanos En Cali, Colombia Y el mundo entero Bueno América sigue entrenando Además En este momento Está cumpliendo Dos meses De entrenamientos virtuales América no ha parado Sigue trabajando Cuerpo técnico Con sus 33 jugadores El último En integrarse Factor Quiñones Eso me lo confirmó El PF Rodrigo Coleto Pero América está Completo Intacto Trabajando con miras Al inicio del campeonato Colombiano A la liga En el mes de agosto Fútbol femenino Con esto Nos despedimos Está con nosotros Daniela Henao Que fue jugadora De la América El año pasado Campeona con América Hace tres meses La operaron Y ella nos va a hablar Cómo está la recuperación Y cuál es la expectativa De las chicas De las jugadoras De América En general Del fútbol colombiano Si vamos a tener Balompié Porque esa es una Gran expectativa Tenemos que Digamos que Todo de la mano O empujar el carro Todo hacia el mismo lado Para tener fútbol De la A De la B Y la liga De mujeres Todo es muy importante Cerramos Con Furia Roja Televisión Este es el programa 100% de la América Para hincha de verdad 12 años al aire Gracias por la compañía Gracias por seguirnos Por interactuar 24 7 Con nosotros En las diferentes Redes sociales Estamos a nombre de Café Aquila Roja Calidad certificada Laboratorios Acacias En Cali En el 486 3686 Igualmente Con Neal Televisión En el 334 4672 Nos despedimos Nos despedimos Y aquí está Daniela Henao Hablando del fútbol Femenino En Colombia Un abrazo para todos Hasta la próxima Hola Saludos a todos A JJ Y el corrido de Mao En este momento Quiero comentarles Que voy muy bien Evolucionando al 100% En mi recuperación Llevo aproximadamente Dos a tres meses De mi cirugía Quiero contarles Que en estos momentos No nos hemos O no nos han tenido Súper en cuenta Con el tema Del proceso Del COVID Hacia el fútbol El fútbol profesional Femenino Y quiero pues Darles mi punto de vista Que en estos momentos Siento que Debemos pensar Un poquito más En nuestras familias En todo el descanso Que le tenemos que dar A la tierra Y a la naturaleza Y a Y a muchas personas Que en estos momentos Son nuestra prioridad Frente al tema Del fútbol profesional Femenino Quiero darles claridad Pues de que Esto no es solamente De la noche a la mañana Sino que todos Tenemos que aportar Nuestro granito de harina Entonces quiero invitarlos Por favor Que se cuiden muchísimo Y que yo desde acá Les mando un saludo Muy especial A todas las personas Y al corrigo de Mao Un abrazo a todos Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón Mamá no Gracias.